El trabajo es una vocación, es algo necesitamos, es un compromiso, una obligación, es decir, un trabajo digno que nos permite ganar o tener capacidad de ganar nuestro pan de cada día, es un orgullo, una paz, una felicidad verdadera para decir yo soy capaz de mantener mis propias necesidades, mi propia vida, sobre todo una vida digna. Por eso trabajo es una vocación que nos dignifica, nos da la capacidad de desarrollar nuestros talentos, sobre todo ser libres, sin mendigar, sin estar pendiente, dependiente de nadie. Pero, ojo, cuidado, todos esos sentimientos son muy positivos, pero no sea una adicción con la ambición desmedida, es el peligro que muchos corren. Es lindo, es vocación, pero a veces agarras como adicción de ambición de tener, tener, tener más plata, más plata, más plata, más cosas materiales que desplazan la conciencia de la dignidad y realidad física, espiritual que tenemos como seres humanos. A veces somos muy exagerados, a veces somos vagos. Las dos cosas nos perjudican. Por ejemplo, algunos nunca quieren trabajar, siempre buscan posibilidad de mendigar y buscar las soluciones. No sé cómo viven con una conciencia sana, debe mitad de pueblo y siempre está como croto, mendigo. Pero, eso no es una vida digna. Por eso siempre busquemos cualquier cosa para ganar nuestro pan de cada día. Cualquier cosa es digno, cualquier trabajo es digno. Nada puede decir que tal trabajo es indigno, otro trabajo es digno. No, todo el trabajo es digno mientras nosotros podemos ganar con sinceridad, con amor, nuestro pan de cada día. Entonces, damos a nuestra persona la alegría de mantener, sostener, sin ser croto, sin ser mendigo. Damos a nuestra familia la dignidad de vivir como corresponde. Y sobre todo, aprendemos a dar a nuestro propio cuerpo la felicidad y la alegría de desarrollar nuestros talentos. Caso contrario, si nosotros transformamos como un vicio, una ambición desmedida, puede hacer mucho daño. Porque termina no para vivir. Por ejemplo, trabajo digno nos hacemos trabajar para vivir dignamente, trabajar comer dignamente. Pero si nos transforma trabajo como un vicio, no se olvide, vivimos para comer, vivimos para consumir, sin sentir lo que es la felicidad de la vida. Pasa, ¿no? Porque trabaja, trabaja, trabaja. A veces no conoce ni siquiera a los hijos, ni la familia, no hay tiempo para matrimonio, no hay tiempo para que, ¿eh? ¿Dónde vamos? Vamos al vicio de fracaso. Por eso, dos sentidos, ¿eh? También personas que no quieren trabajar, que abandonan todo el día durmiendo, ¿eh? Es una pena. ¿Por qué? Porque no saben usar sus talentos. Los vicios de extremos siempre es un peligro. Pero, ¿eh?, equilibradamente nuestro sentimiento para ganar nuestro pan de cada día, es el orgullo, es la felicidad de cada uno de nosotros. Por eso también, damos gracias por el trabajo que tenemos. Si no tenemos, pedimos al Señor, ¿eh? Que nos dé la gracia de encontrar un trabajo para ganar nuestro pan de cada día. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros su reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danosé nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos deje caer la tentación, liberarnos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro Padre, del Espíritu Santo. Amén.